¿Cómo escribo en realidad para un lector fantasma? Escribo en realidad para un lector fantasma que solo puede ser el lector que yo fui o que he sido. Quisiera yo provocar en otros la misma sorpresa, el mismo terror o la misma reflexión, en el caso de mis ensayos, que en mí han provocado otros ensayos, otros cuentos, otras novelas. Entonces, digamos, yo me dirijo a un lector al que me gustaría conocer. Me incomoda la noción de clásico en el sentido de que sea un libro que nadie ha leído y del cual se ha dicho tanto que ya lo podemos tener intravenoso. Creo que el clásico en sí mismo es sobre todo el texto que puede seguir diciéndonos algo y que le ha dicho mucho a mucha gente a lo largo de mucho tiempo. En el caso de Shakespeare y de Cervantes o de las obras de Shakespeare y de Cervantes son definitivamente clásicos, pero también han sufrido, sufren el estigma de haberse popularizado o de haber sobrevivido tanto tiempo que hemos terminado por darlos por leídos. Creo que en el caso particular de la obra de Cervantes o aún más particular del Quijote está tan arraigado en la cultura popular y ha sido tan mal leído tantas veces que prácticamente no conocemos al Quijote de Miguel de Cervantes. Yo creo que el Quijote es un libro para la lectura en madurez. Me parece que es un libro contra el cual nos vacunan en gran medida muy bien intencionados padres y muy bien intencionados maestros, pero no es un libro para el cuya lectura un niño tenga las herramientas suficientes. Es un libro muy triste. Es un libro que contiene el mundo de la paradoja y de la risa que sólo un adulto puede entender, yo creo, en su auténtica magnitud. Es por lo menos dos novelas. El Quijote de 1605, que es, en mi opinión, un laboratorio donde el propio Miguel de Cervantes no sabe lo que está sucediendo, parece ser una novela ejemplar, un cuento que se le va saliendo de madre, va perdiendo control, que él luego trata de resolver con las herramientas del dramaturgo que creía ser, con algunos atisbos ya de esa metaliteratura que va a implicar el nacimiento de la novela moderna, pero no hay una conciencia en Cervantes de que ahí es donde está sucediendo el milagro de la novela moderna. En cambio, diez años después, después del éxito del Quijote de 1605 y hacia el final, muy cerca, la publicación del Quijote de Avellaneda, generan el milagro de la gran novela sólida, coherente, plenamente novelística, que es el Quijote de 1615. ¡Suscríbete al canal!